El desastre menos visible de la crisis en Venezuela, sobre todo en este momento post-electoral, es la salud mental. A nuestro país lo ha convertido en un entorno psicosocial hostil y difícil. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a mi invitada, la psicóloga clínico-social Yorelis Acosta. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y te felicito por tu valentía y la no censura a tocar estos temas que pueden resultar complejos. Sí, es difícil, pero aquí vamos. Tratando contacto, de manejar las circunstancias, porque es importante siempre, no es la primera vez que te tengo en el programa y considero que es muy relevante abordar el tema de la salud mental, porque si bien es cierto que venimos en crisis desde hace muchísimos años, sobre todo en materia económica y que eso perturba a los venezolanos, obviamente, ahora se suma un contexto post-electoral en donde hay un grupo, millones de venezolanos que votaron por una tendencia, millones que votaron por otra, pero un resultado que es cuestionado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a raíz de todo eso, viene un momento difícil y es la persecución. Pero voy a iniciar con mi pregunta en cuanto a cómo ha afectado la crisis política a los venezolanos en su salud mental en este momento. Sí, yo te puedo asegurar que hemos atravesado los dos meses más angustiosos del año, hasta ahora, ¿sí? Hemos notado un aumento de los niveles de ansiedad, de incluso información falsa, hiperconectividad, y esa hiperconectividad también aumenta la ansiedad, trastornos de sueño, miedo como un estado emocional que prevalece en muchos venezolanos, inclusive en periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? O sea, miedo, miedo a lo que se pueda publicar, a lo que se pueda decir, a lo que es permitido o no. Miedo también por amenazas que se reciben por actos ejemplarizantes, por detenciones que hay, y eso enciende las alarmas de los gremios. Ejemplo, si detienen a un periodista, los otros sienten que eso va a sucederles también y tienen el temor de que sus familiares puedan estar en peligro y ellos también. Paranoia, sobre todo la paranoia. Sí, pero eso, fíjate que desde el punto de vista psicológico es muy importante porque rompió el autocontrol de muchas personas, desaparece eso y te gana el miedo, porque si ponen, si detienen a tu vecino, por supuesto que eso te va a hacer temer, pero no necesariamente te va a pasar a ti. Y la racionalidad te indica, te dice que tú debes autocontrolarte y decir, Vildred, pasó a un vecino, debo estar atento, debo ser prudente, debo estar en mi casa, ¿no? Y no me va a pasar a mí, le puede pasar al otro, le puede pasar al otro. Se entiende la diferencia de razonamiento. Entonces, eso pasó en el mes de agosto. El temor le ganó a mucha gente y rompió la capacidad de autocontrol y de generar otras respuestas a ese mecanismo de miedo. Entonces, la gente se encerró en sus casas y sintieron que se rompió otro concepto que es muy importante, que es el del lugar seguro. ¿Dónde puedo yo estar tranquilo? En mi casa, ¿verdad? En mi casa. A veces el trabajo puede ser el lugar seguro. Y ni siquiera, y ni siquiera. En casa hay momentos en donde uno ni siquiera se siente seguro. Exacto. Entonces, se rompió ese concepto de lugar seguro. Por eso es que la gente sentía mucho miedo y mucha ansiedad, porque ni siquiera en mi casa yo me puedo sentir seguro. Y ese concepto de certeza y lugar seguro es importante para mantener la calma. Y también se rompió en estos meses. Hablamos también de la falta de libertades civiles. Eso también está impactando en la parte psicológica, emocional de los venezolanos, ¿no? El no tener quien te defienda. Sí, sentirme vulnerable. Sentirme vulnerable. Eso sí. Entonces, pudiéramos hacer una lista de aspectos que rompieron mi tranquilidad. Y eso es salud mental. ¿Sí? Que rompieron mis lugares seguros. Que rompieron mi certeza. Y lo contrario a la certeza es la incertidumbre. Y mucha gente le tiene pánico a la incertidumbre. Muchas veces cuando yo le pregunto a las personas cuál es el estado de ánimo que predomina, la gente dice incertidumbre. La incertidumbre no es un estado de ánimo desde mi punto de vista. Le tengo miedo a la incertidumbre, que es diferente. Le tengo miedo. Pero no es un estado de ánimo. Es una condición externa que genera en mí ansiedad, miedo, etcétera. Los, las personas necesitan certeza. Pero también debemos entender que la incertidumbre forma parte de la vida. Cuando nosotros nacemos, tú no sabes hasta cuántos, cuántos años vas a vivir. Si tú vas a ver una película, tú no quieres ver el final de esa película. No quieres ver. O sea, necesitamos un poco de incertidumbre en la vida. Y no le debes temer. Yorelis, ¿qué busca el gobierno de Nicolás Maduro con todo esto? Porque es una estrategia, evidentemente, que muchos aseguran que busca es sembrar miedo y que lo han logrado. Pero más allá a nivel psicológico, tú como experta, ¿qué es la conclusión que has sacado de todo este contexto? Porque si bien es cierto que se han registrado episodios anteriores de persecución, de represión y de todo esto, ahora es como mucho más fuerte, es más hostil. Por eso hablaba al inicio del programa del nivel de hostilidad que hay. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Y cómo el venezolano puede enfrentar todo esto que estamos viviendo? Sí. Bueno, se ha estudiado cómo algunos regímenes políticos utilizan el miedo como estrategia de dominación. Y hace poco, que fui al Congreso Mundial de Psicología Política, hay un colega de Europa, incluso, pudiéramos pensar que es una condición de América Latina particularmente, pero él desde Europa estudia el miedo como forma de dominación y cómo se rompe la salud mental, social, porque cuando tú tienes a una sociedad enferma, física y mentalmente, es mucho más fácil de dominar. Si el miedo aparece, entonces la gente se va a quedar a sus casas, la gente no va a participar. Y es un pulso de muy largo aliento ya para los venezolanos, pulso de la sociedad versus el gobierno, quién es capaz de, si ellos generan miedo y la sociedad se doblega, o si la sociedad de todas maneras sale y la sociedad ha salido a protestar, ha salido a votar y ha usado muchos mecanismos, ¿verdad?, para enfrentar desde la civilidad. Ahora, el miedo es una emoción innata que puede ser muy intensa. Un poquito de miedo, no sabemos cuánto, pero el miedo es imposible no sentirlo. Eso hay que decirle a las personas, porque es una emoción innata, es de las emociones más puras. Y el miedo te puede también activar para la acción, pero en dosis muy altas y de forma sostenida, te va a afectar, te puede paralizar, te puede enfermar y finalmente convertir en una persona con miedo y una sociedad dominada por el miedo. Eso es lo que se busca políticamente desde un lado del mundo, ¿no?, desde nuestro mundo venezolano me refiero. Ahora, la sociedad da muestras de resistencia, de caerse y levantarse, de ensayar distintos mecanismos, y eso tiene un costo, tiene un costo también de desgaste psicológico. No solamente tengo miedo, sino que me siento agotado como ciudadano, que este tiempo es largo, hasta cuándo, cuándo vamos a ver cambios, cómo puedo vivir en un contexto que es tan adverso para todos. No es lo mismo planificar, me voy de vacaciones, voy a trabajar, voy a hacer un emprendimiento a un entorno económicamente complejo como el que tenemos nosotros, de crisis política, de crisis de servicios básicos. O sea, tenemos un entorno realmente difícil que hace que todos estemos sobreexigidos para planificar y vivir. No me gusta usar, hay dos palabras que a mí no me gusta usar, que es sobrevivir y luchar, porque la vida no puede ser una lucha. La vida es para vivirla y para disfrutarla, ¿ok? Y no es resistencia. Pero en Venezuela usamos esas palabras, lo cual te denota que socialmente no estamos bien. Hay otro punto importante, Yorelis, y tiene que ver con los adolescentes, sobre todo en el marco de las detenciones que se han registrado, que fueron muchísimas, han sido muchísimas, la de menores de edad. Los cuadros depresivos están aumentando, no solamente en los que han detenido, sino en los que se ven reflejados, en lo que le ocurrió a ellos. Sí. Yo te diría que conversaras con el doctor Ricardo Montiel, especialista en adolescentes, que viene siguiendo cómo se han sentido este segmento que no le hemos puesto la debida atención, que vienen de superar la pandemia con sus temores, que estaban creciendo y muchos de ellos eran niños y ahora se encuentran en otra etapa de la vida, donde sus padres están también muy preocupados y muy posiblemente piensan, mi hijo todavía es un niño, él no se va a dar cuenta. Entre ellos mismos, cómo han tenido que responderse sus inquietudes. Entonces, sí es un segmento vulnerable en este momento. Y valientes, porque también vemos cómo salieron a las calles a defender un país que no lo tienen en mente, o que lo han dibujado porque sus papás les han dicho, pero estos adolescentes ya nacieron en crisis. Y también nos denotan que somos un país donde estamos muy politizados, donde es muy difícil abstraerte de la política, y que en nuestras casas estamos altamente politizados. Hablamos de política, nuestros hijos saben de política. Pero además vivimos la política desde el punto de vista emocional. O sea, me gusta, te odio, te quiero, participo, me siento mal, me siento abatido. El 28, después del 28, todo esto se iba a arreglar y nos vendieron este concepto de definición. O sea, el 28 las cosas van a cambiar. Y resulta que había un 29, había un 30, llegamos a septiembre, ¿sí? Y entonces las cosas no se han arreglado. El contexto está más complejo, hubo un aumento de la violencia, hubo defensiones. Por eso te digo, venimos de atravesar. Yo creo que el mes... Eso no ha mermado. No ha. Sin embargo, yo siento que ya la ola de pánico bajó. Lo veo por las exigencias psicológicas a las cuales yo también he tenido que responder y cuidarme. Todos nos tenemos que cuidar psicolómicamente. Para mí ha sido altamente demandante este mes, porque me siento incluso muy cargada. Muchas personas pidieron ayuda psicológica, muchas. Insisto, en el grupo de los periodistas y defensores de derechos humanos, yo trabajé mucho con adultos, pero ese segmento no es mi especialidad. Por eso te digo. Pero sí sé que debemos atenderlo y que tienen necesidades muy particulares. Entonces, bajó un poco la ola de miedo. Ya la gente te va como adaptando, pero esta historia continúa. Continúa con otros procesos que se van abriendo también. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, yo siempre digo que cuando uno va a elecciones es el momento de hacer las maletas. Hay mucha gente que hace las maletas. Así sea mentalmente. Tengo las maletas listas. Si gana tal persona, me voy. Y si gana tal otra, me quedo. ¿Sí? Por eso después de cada evento electoral, sobre todo presidencial, hay una ola de personas que terminan yéndose del país y dicen, no, no voy a poder con esto. Seis años más de esta misma situación. Y al revés. Yo he hecho mucho énfasis si me he ocupado de los venezolanos que están fuera. Los venezolanos que están fuera también tenían sus maletas listas porque decían, si gana la oposición, me devuelvo. Hay mucha gente que se quiere devolver. Ay, no, pum, tiras la maleta. ¿Para dónde se van a ir los venezolanos que ya están afuera y que muchos de ellos se fueron apostando a un espacio geográfico distinto y resulta que cambiaron unos problemas graves por otros problemas? Y que hay espacios que ya están saturados de venezolanos y que los otros países tienen también sus propios problemas. Entonces, estar fuera, estás en una condición de mucha más vulnerabilidad que los venezolanos que estamos aquí. Porque el que está fuera, imagínate sacar la cédula, el pasaporte, moverte de allí, un permiso de trabajo, tienes que pagar una renta, estás separado de tus raíces, estás separado de tu familia. Realmente es un, yo lo siento, mucho más vulnerable. Y además, entender qué está pasando en Venezuela desde afuera, donde tú ves la cantidad de información, de video. Los que están afuera están en pánico también. ¿Sí? Y viven preguntando cómo están, como si hubiese una guerra civil en nuestras calles. Construir ese mapa de qué está pasando en Venezuela desde afuera es sumamente complejo. Ese es un punto también súper relevante en esta conversación contigo porque estaba por consultarte. Y es el tema de las redes sociales. Está la situación de que el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el uso de X, normalmente conocido como Twitter, pero también el tema del WhatsApp. O sea, cerrar las comunicaciones en Venezuela. O sea, pero también hay algo, y es el nivel de toxicidad, y lo digo con toda responsabilidad. El nivel de toxicidad que hay en las redes sociales, no solamente es de Face News, es toxicidad. Hay quienes no entienden que los que estamos en Venezuela tenemos que cuidarnos, seguir haciendo nuestro trabajo, pero también entender la circunstancia en la que estamos, y un poquito de por favor. O sea, hay muchas... A mí, esto que tú estás diciendo me llamó mucho la atención como a pesar de los esfuerzos que hemos hecho los psicólogos por dar algunas indicaciones, se rompió el autocontrol. O sea, nos ganó, ganó el miedo. Y que entre las mismas familias, ¿qué recibiste tú? ¿Qué recibiste tú? Entonces, todo, o sea, fue una alarma que no debería ser. Hicimos lo que no se debe. Si no, esto no lo vamos a repetir, no vamos a estar compartiendo información que nos parezca dudosa, hay muchísima información, vamos a alejarnos un poco, vamos a buscar calma, vamos a hacer pausas de toda esa información que nos está llegando, y después yo me conecto. No quiere decir que estoy tapando el suelo con un dedo, pero tú no puedes estar las 24 horas del día leyendo y revisando lo que vas a hacer, porque cuando vayas a trabajar, Mildred, imagínate cómo vas a tener tu cabeza. Si aparte de eso, los que están afuera te están preguntando, infórmame, ¿ya fuiste? ¿Ya saliste? ¿Qué dijo? No, todos tenemos que hacer ese esfuerzo de calma. Y yo llegué a la conclusión también que es el momento de la fortaleza emocional, de la templanza, de abrir y aprender otros estados emocionales que vencen el miedo. O sea, tenemos que mantener la calma, tenemos que desarrollar autocontrol, porque esa es una competencia. Eso voy a las recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos mejorar estos patrones que se están adquiriendo a raíz de una crisis postelectoral? Porque son nuevos patrones, pero que se han intensificado y que son ataques unos contra otros, es crítica, o sea, no ves esa solidaridad o eso, bueno, vamos a repensar cómo podemos actuar de manera inteligente. O sea, creo que las redes sociales se han convertido en algo muy tóxico, muy tóxico, y eso me preocupa sobremanera porque es nuestra ventana para informar. Claro. Bueno, quiero terminar cuando yo te decía, así como yo te digo, los adolescentes no es el segmento que yo más he estudiado, más bien le abrí un espacio de respuesta y de reflexión para los que están afuera que no los podemos olvidar. Son casi ocho millones de venezolanos que también se les violó su derecho a la participación política, al voto, a la identidad, ¿sí? Pero para nosotros los que estamos aquí, que hubo gente que se asustó muchísimo, yo decía, este es un escenario conocido, o sea, yo sé trabajar en este desastre, aunque se vaya a intensificar. Esta no es la Venezuela del dos mil dieciséis, diecisiete, del desabastecimiento, fíjate como la gente salió enseguida a hacer colas en la gasolina, a comprar cosas, no era necesario. Entonces, este es un escenario conocido, pero siempre que hay elecciones, la gente hace como su maleta, así sea, de forma mental, ¿verdad? Te dejo esos dos escenarios allí de reflexión. Y en relación a lo que tú me decías, bueno, ¿cómo nos contenemos? Pero es que hemos aprendido y es llamar a la racionalidad. ¿Con qué quiere trabajar usted, señor adulto que nos está escuchando y viendo? ¿Con qué emoción quiere vivir la vida? ¿La quiere vivir desde el miedo, que es una emoción innata, básica, o lo quiere vivir desde el autocontrol, desde la templanza, desde la moderación, desde el llamarme yo mismo a no voy a dar retweet a esta información? No la voy a compartir, no voy a estar hablando de política las 24 horas, voy a alejarme de las personas que no quieren entender eso, de esas personas tóxicas, ¿verdad? Que te hacen muchísimo daño, así sea la familia, y cuidarnos emocionalmente en un país como este. Entonces, ¿de qué me agarré yo también? Bueno, ¿de qué cosas puedo tener yo control en una situación como esta? De mi rutina, de mi trabajo, de mi pensamiento, ¿sí? De los que dejo entrar a mi pensamiento, cuando a mí alguien me mira, acabo de escuchar que no me interesa, esa no es una fuente confiable. Entonces, cuando tú controlas lo que dejas entrar a tu pensamiento, también le estás dando un poco de orden. Luego, ejercicios para ordenar el pensamiento, para hacer pausas mentales, pausas, descanso de la mente, bajar el ruido mental, era importante. Y yo agregaría una tercera lista de en qué y en quién puedo confiar en un momento como este, porque eso baja también la la incertidumbre. ¿De qué cosas me agarro? Como ciudadano yo cumplí, pero políticamente ¿en quién confío? Y socialmente ¿en quién confío? ¿Qué cosas me dan seguridad? Esa lista tenemos que hacerla y recuperar el concepto de lugar seguro, donde me siento seguro. En mi casa me puedo sentir segura, ¿cómo hago para blindar mi casa y que cuando yo llegue aquí yo diga estoy tranquila? Afuera pasan muchas cosas pero aquí es mi momento del descanso, de la desconexión, de disfrutar mi familia, ¿sí? Y a veces el lugar seguro puede ser tu trabajo. Yo he trabajado con distintos medios de comunicación donde hay mucha camaradería, donde se protegen los unos a los otros, donde tú eres solidario con el otro y tú dices mi trabajo me gusta, este es mi lugar seguro y de aquí renuevo mis energías para seguir adelante, ¿verdad? Entonces fíjate de todas las cosas sobre las cuales yo me puedo agarrar y no pensar de manera absoluta, esto es un desastre, Venezuela se acabó, es muy complejo y lo tengo que ver por partes. Ya para finalizar se nos agota el tiempo, ¿qué papel juega en las redes de apoyo comunitario si es que existen en la resiliencia de las personas actualmente? Yo creo que todos podemos colaborar desde nuestros distintos espacios, todos, el trabajo periodístico ha sido extraordinario y por eso también han ido contra ustedes porque cierran una ventana y se abre otra y tumban un medio pero entonces inventan otra cosa de cómo sortear eso y hicieron una cobertura en unas condiciones realmente difíciles, largas jornadas de trabajo, terminas tú poniendo, bueno, yo me voy a llevar una banana y me voy a llevar un sándwich porque no sé a qué hora regreso a mi casa. somos unos superhéroes los venezolanos en las distintas áreas, pero todavía queda mucho por hacer. Yo también estuve muy activa pero desde el autocuidado, sin olvidar nuestro autocuidado emocional, quiero reforzar eso, nuestro estado emocional es fundamental, sentir tranquilidad y yo quisiera incluso abrirle un espacio en esta vida compleja que tenemos los venezolanos al disfrute, yo no quiero sobrevivir en Venezuela, yo no quiero decir soy una luchadora, una sobreviviente, o sea, yo tengo las competencias, las he desarrollado para seguir adelante y también me agarré en Mildred de otros estados emocionales que no podemos olvidar, tú no puedes decir nada más tengo miedo, tengo ansiedad, hay otras emociones que estaban presentes, para mí el amor que yo le tengo en mi país, el amor que le tengo a la imagen del país donde nací, a mí me hace levantarme todos los días y decir es difícil pero yo tengo que seguir adelante, yo me cuido, cuido mi descanso, cuido mis relaciones sociales, esos vínculos que dices tú, me concentro en mi trabajo, espero que mi trabajo sea útil para otras personas, eso también me da aliento cuando por las mismas redes hay gente que me dice doctora, la escuché, ¿qué puedo hacer? y yo les pongo un voice porque las redes te permiten ahora responderle mucho más fácil que ponerme a escribir, gracias por escribir, es bueno, no sé qué cosa y la gente se sorprende, doctora, gracias, usted me mandó un mensaje, ¿sí? Entonces, eso también a mí me da aliento para seguir adelante y me tengo que cuidar, yo tengo que estar bien para entonces poder responder a las distintas demandas porque todos estamos sobre exigidos en un país como Venezuela, pero tenemos que seguir adelante, ábranle un espacio a su descanso y al disfrute porque eso intenta balancear un poco la vida que merecemos. Loreli, muchísimas gracias por tu aporte tan valioso el día de hoy a través de mi programa Caracar en Impacto Venezuela, siempre, siempre muy pendiente de todo lo que haces, nosotros los periodistas trabajamos de la mano contigo, te agradecemos muchísimo también todos esos pasos que nos das, ese apoyo incondicional que has tenido con nosotros y bueno, no me queda más que extender este conocimiento a todos nuestros seguidores que nos ven a través del canal de YouTube y las redes sociales, muchísimas gracias, de verdad. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio Sin Censura, para más información visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impactove Soy Mildred Manrique y nos vemos el próximo domingo.